Me he reído, me he reído. Venga, a ver, por favor, hagamos que la gente, la gente tiene su... Pero, pero, ¿qué? Te tienes que reír, te tienes que reír, lucha. Reírte, rendite, y aparte ya, o sea, ya te descamisas, les dan la chaqueta, la camisa, te quitan los brazos, te das todo. Si la dan, no la quieres. Les entregas todo, les entregas tu alma, les entregas tu hipoteca, les entregas la herencia, les entregas todo, es decir, lo queréis todo, lobo, yo te doy todo. Lucha, lucha, tienes que luchar. Hasta Agosto hay que luchar, hay que salvar. Ya no puedo ni tan siquiera pensar en luchar, también eso me lo habéis quitado, lo habéis desposeído. ¿Y vosotros qué sois? No rindís nunca. No hago ninguna posibilidad, y me lo he creído, me lo he creído, habéis conseguido lo imposible que es hacerme creer, soy un creyente de la imposibilidad que tengo de poder un día mantener algo. Todo me lo has quitado, todo es tuyo, todo es tuyo, me lo has quitado, me lo has arrebatado, no me queda nada, y si me ves algo, tranquilo, tú me lo recuerdas y puedes cogerlo, cógelo, como has hecho con todo lo demás, lo habéis cogido todo, nos lo habéis quitado todo, y queréis más, queréis más, 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 pero un día, toda esa riqueza artificial falsa, todo lo que Dios nos dé, un Dios va a sepultar, nos va a sepultar. El programa nos quedamos ahí, está bien, pero ya está.